La institución educativa John F. Kennedy, emblemático de la educación chinchana y conocido por sus especialidades técnicas, cumplirá 73 años de vida institucional. Para ello se han programado algunas actividades centrales. Así lo dio a conocer el profesor Roberto Tazaico Carvajal, director de esta casa de estudios. Se está avanzando de acuerdo a comisiones que se han formado y esperándonos el día de mañana, que es la actuación central por los 73 años de vida institucional de nuestro colegio John F. Kennedy. Actualmente, director, ¿con cuántos alumnos cuenta este emblemático colegio? Estamos con 2.000 alumnos distribuidos de primer grado hasta quinto y secundaria, tanto turno mañana como turno tarde. El John F. Kennedy siempre se ha caracterizado por brindar estos servicios en cuanto a especialidades para los alumnos. ¿Cuáles son estas y cómo se vienen brindando a los escolares? Desde el año 1946, que fue su creación de la institución educativa, siendo un colegio de educación industrial número 20, en esos años se le llamó INEI número 20. Entonces, comenzaron con diversas especialidades hasta hoy en día. Estas especialidades que son la fortaleza de nuestra institución educativa y en la cual tiene mucha acogida por los padres de familia porque quieren que sus hijos, al egresar, egresen con conocimiento de carrera técnica para luego proyectarse a lo que es cenati, tecnológico o universidad. Entonces, estas especialidades son albañelería, evanistería, electricidad, electrónica, diseño industrial, confesiones de textiles. Son las especialidades que el colegio está brindando, como también mecánica de producción. ¿Y cuáles son las de mayor demanda, director? Hoy en día estamos casi a la misma par de todas las especialidades porque el mundo es cambiante. Recordemos que una de las especialidades que no tenía mucha acogida era construcción, que hoy en día le llamamos albañelería. Y sabemos que el auge hoy en día a nivel nacional son las construcciones. Nosotros observamos en diferentes lugares del Perú y vemos que se sigue construyendo edificios, etc. Entonces, han tomado conciencia los padres de familia. De tal manera que hoy en día vemos que lo que es construcción, albañelería, es una carrera que tiene bastante acogida. Bueno, su saludo, director, entonces, a toda la comunidad educativa del John F. Kennedy. ¿Qué actividades centrales se van a desarrollar mañana? El día de mañana comenzamos a la 8 de la mañana con una misa, donde van a estar los estudiantes con sus profesores, la comunidad industrialina en pleno, también la visita de los profesores cesantes y los exalumnos que le van a dar realce a este día tan significativo por los 73 años de vida institucional de nuestro colegio John F. Kennedy.